¿Qué te pongo, Maddie? Un té helado Long Island para mí y... Pepsi, por favor. Solo tenemos Coca-Cola. Oh. ¿Te apetece ir a otro sitio? No, Percy. Él también un té helado Long Island cargadito. Muy bien. ¿Yo puedo entrar aquí? Ah, sí, conozco al dueño, tranquilo. Es que aún no tengo los 21. Eso no importa. Diría que es una ley federal, pero... Espero que mis padres no se enteren de que estoy aquí. Vale, un té helado Long Island para la novia de América y otro para el chaval. Es el peor té helado que he probado.